A veces se parten de manera voluntaria, nos dicen algunos técnicos. Pelota metida ahora para Mosquera, Mosquera, Mosquera aguanta. Bien Mosquera, saca el rebate adentro. ¡Gol! ¡De América de Cali! ¡Gol! ¡De Mosquera! Este chico trabajaba por la izquierda, apareció en el área, tirado hacia la derecha. Lindo pase, pase encortada, pelota adentro señoras y señores. Y América empata el partido al minuto 44, Gonza. Lo decíamos, ya Chicosa había partido en otra jugada, porque obviamente pone mucho hambre en campo rival. Y acá mire, hay cuatro defensores más Lozano y el equipo no vuelve, no regresa. Queda un 4 contra 4. Es muy bueno el pase de Cristian Barrios y la definición de Luis Felipe Mosquera, buenísima. Enganche para desairar a Mosquera, a Elkin. Este, este enganche es fantástico, porque eso también elimina al arquero. No solamente elimina al defensor, sino que también Caicedo queda acostado. Mire, acuesta al arquero y después define de zurda. Muy, muy buen gol por parte de América, eh. Y Boyacá, Chicó, termina siendo perjudicado por esa de Cruz, porque todo esto nace cuando Cruz no logra dar ningún pase, sino que termina arrojándose, se tira y América monta el contrato. Quedaba Tommy Angel, sale Caicedo y ahora viene Roa. Uy, qué libre que está libre para correr el futbolista López. Arranca Eduard, la pide Monero, la pide Monero. Monero, cara a cara, define, sale el arquero. Monero, gol, 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 gol. Pasto, de un volcán en erupción llamado Deportivo Pasto, con ustedes, Daniel Moreno. Qué contraataque, muchachos, les dije, estaba tan solo Eduard. Qué pase que dio y qué definición de Daniel Moreno. Espectacular, eludió al arquero y pone a soñar al Pasto, sí. Pasto sueña con la final en este momento. Pasto la caricia, todo se vive en una noche fantástica en el Atanasio. Pero qué partido, pero qué partido ahora. El volcán en erupción dice que Pasto tiene dos. Nacional, uno en la pantalla de Wingsport, más Wingsportsonline.com. Qué noche, señores, Campo Elías, profe. Tremendo juego el que vivimos en el Atanasio. La jugada la terminan armando entre Roa, López que cambia la velocidad y Moreno con una gran definición. Ahora, apúntensela al banco. Liga, Liga, que ha convertido, Liga colombiana, porque él tuvo un paso por México y en México convirtió. Ojo con Mena, doblete de Mena. Rápida, uy, qué choque duro. Le quedó atrás a Sánchez. Gol de América. Nietzsche, ¿a quién no quieres escuchar, Nietzsche? ¿A quién no quieres escuchar, Nietzsche? Si el agrado se levanta, si agradecen el gol, Nietzsche. ¿A quién no quieres escuchar? Gol de América. Liga, tres por dos, señoras y señores. Lo da vuelta el América, el minuto 72, rebote. Profe, ¿por qué tan calmado? ¿Ya pasó el trago amargo? Señoras y señores, Gonzalo de Felice. Y muchos errores en los goles de América de Cali por parte de Boyacá, Chico. En el primero, muy descompensado. En un retroceso después de una pérdida. Había quedado el equipo partido. Luego, en la aparición de Mena, hay complicidad también del arquero. Del Castillo hoy no ha reemplazado en mejor performance a Henry Plazas. Todo naciente de un lateral. Y otra vez, Vanguero sufriendo. No puede controlar Londonio. Mena le gana bien. Y después, bueno, hay una falla de comunicación entre Caicedo y el mismo Vanguero. Y termina definiendo con maestría, con calidad. Sánchez, con mucha capacidad, mucha precisión. Y Boyacá, Chico, ahora se ven desventajas en el compromiso. Tremendo golpe que se llevaron allí. Salió el Nietzsche, el que Farid quería que jugara más cerca al área, ¿no? Farid. No, y el Nietzsche nos tiene acostumbrados a unos golazos. Me acuerdo hace unos años, me puede corroborar ahí John, creo que fue a Jaguares. Una vez en el Pascual Guerra lo hizo un gol extraordinario de la mitad de la cancha. Mire, pero cabe resaltar algo. En este momento, que Boyacá, Chico, necesita cinco. En este momento, la final es millonarios. Frente a Alianza, todavía no ha terminado. Estamos atentos. Velázquez al área. El mal control por parte de Tobar Dorlan con el centro. Chalaca que intenta hacer palacios. ¡Garlar! ¡Dios alto! ¡Qué noche, qué locura! ¡Garlar! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Atlético Nacional! ¡Tiembla las montañas! ¡Tiembla el Atanasio! ¡Tiembla la ciudad! ¡Tiembla gran parte del país con ustedes! ¡El talento! ¡El inmenso talento de Harlan Jr. Barrera! ¡Carlan Barrera el pase de Memín! ¡Y Carlan la impacta para mandarla adentro y acabar con esta agonía! ¡En una noche de locura del fútbol colombiano! ¡Está solo Cataño! ¡Está solo Cataño! ¡Uy Cataño! ¡Pierna azul de gol de Millonario! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millos! ¡Millos! ¡Millonarios! ¡Gol! ¡Hincado de la! ¡Gracias al Todopoderoso! ¡Cómo le pegaste a esa pelota a Daniel! ¡Qué jugaba! ¡Quedó pagando cada mil! ¡Llórelo papá! ¡Es el gol del equipo de los Millonarios que tiene dos! ¡Golazgo de Daniel Cotoño! ¡Dos tiene Millonarios! ¡Cero tiene el rojo de la montaña! ¡Carlos Antonio! ¡Y Gauras! Sin abusar de toques, sin tenencias prolongadas, sin pases múltiples, solamente dos toques y McAllister la pone al vacío como con la mano. Y después la fantasía. Ya ahí viene, ¿no? El moño, que es todo lo que hace, sombrero incluido y remate bajo ante la salida.